Ya me dijeron que yo lo modele, yo feliz lo modele, la verdad. Y bueno, el shooting va a ser así en el bosque. Acá es súper, súper húmedo. Está rodeado. En un momento, ¿eh? En esa vuelta, así, tres majolotes. Ellas nos van a llevar a un lugar que conocen solo unas cuantas de ellas. O sea, digamos, estamos... Entrando en la Matrix. ¡Ay, qué bonito! ¡Uta! ¡Órale, está hermoso! ¡Uy, qué hermosos! ¡Uy, está increíble! ¡Está de huevos, ¿no? No, creo que no voy a cumplir esa misión de meterme porque está helada. O no sé, chance sí. Está cristalina, está hermosa. Musa, tenemos a Cam, que se la está rifando, pese a que el agua neta está como a menos tres grados. Musa, nos vemos a qué hora regresamos y entonces vemos si vamos al manantial o al cerro, ¿les date? Sí. Me encanta la idea. ¡Qué buenos planes, ¿no? Oigan, no hay qué onda, vamos al manantial o al cerro. Es como... O al otro cerro que tiene una cueva. Acá, o a la cueva de los murciélagos. ¿Qué quieren? ¿Qué les late? Netflix and chill o cueva y murciélagos. Está hoy actualmente en Güellapan, en el estado de Puebla, afuera del taller de Chiwik. El taller de Chiwik es una colectiva o cooperativa de mujeres tejedoras nativas de Güellapan y se busca generar una actividad económica, cultural y de arte a través de los conocimientos ancestrales que ellas ya tienen desde hace muchísimas generaciones. Aquí estamos, vamos a ver de qué va, vamos a conocerlas a cada una de ellas y qué hacen, a qué se dedican, cuál es su trabajo, cuál es su labor y cómo representan su cultura a través de su chamba. Vengan, porque además son súper cábulas, la verdad. Bueno, estamos entrando en Chiwik. Esta es una colectiva de mujeres tejedoras. Ahí están. Es también una obra construida con ingeniería ecológica. Esto es el interior de las paredes. Esto es como está hecho de adobes. Aquí hay celosías. Un techo, ubicas para que tenga la luz. Acá continuamos. Es una bioconstrucción. Aquí están las máquinas. Yo ya solo escuché cocos rellenos. No, íbamos a hacer cocos para Camila. Pero ella sabe por qué. Ah, ok. ¿Qué? ¿Y yo qué? Me siento en desventaja de no entender. Y yo de qué. ¿Qué? 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 Estamos chuleando. Ah, bueno. Si todos te quedan viendo, están diciendo... Estamos checando si te apagas. Ah, exacto. Sí, obvio. Sí, me rifo, feliz. Todos los 19, aquí están. Porque a ti se te verían muy bonitos. Todos los 19, ya. ¿Qué tal la injaretada? Todos y cada uno de ellos. Nada de que en un árbol ni en la naturaleza. Sí, yo me rifo a la modelada. Todos vamos y te encueramos y te vestimos. Y te encueramos y te vestimos. Bueno. Y estos vestidos, ¿qué? ¿De qué temporada son? ¿O de qué colección? ¿O de qué? Estos vestidos son para la temporada primavera. Un crop top en medio de las nubes y haciéndote la chida como los videos esos que están en bikini y se avientan a la nieve y que es que... Nunca pasa eso, ¿no? Como que están en tanga y tú así. Te llevaron una cascada en donde el agüita te va a entrar ahí. El agüita. No quiero que ninguna agüita con esas temperaturas me entre por ahora. O ninguna otra cosa. Con esas temperaturas. ¿Qué tal pendiente? Delia, tenía muchísimas ganas de venir a... Pensé que iba a decir, gracias, Delia llegó tarde o algo así. Pensé que... Delia llegó tarde y gracias a eso ya nos tardamos tanto. Y un poquito me gustaría que ella les cuente quién es y como qué es lo que le llamó mucho porque de verdad le llamó muchísimo pues venir a conocer y le movió mucho todo lo que están y estamos co-creando acá entre todas. Entonces, pues me gustaría que ella les contara y pues introdujera un poquito. No, pues bueno, miren, yo me dedico principalmente... Yo en realidad soy diseñadora de modas, eso estudié, pero crecí en una fábrica de ropa que no me gustaba ese trabajo como por un año. Y luego ya me fui porque no hacía lo que yo quería, literalmente. Tenía que hacer todo lo que más bien era... La empresa iba necesitando, ya nada más eran números y todo eso. Pero bueno, de aquí, eso ya tiene mucho tiempo. Soy tres años, pero tengo 60. Y una que vende más. Exacto. Y bueno, ahora me dedico principalmente a realizar contenido digital, audiovisual, para exponer como proyectos que me parecen interesantes, que están un poco... Pues que nadie los conoce, ¿verdad? O sea, no tienen tanta visibilidad. Y bueno, a mí me gusta mucho este proyecto porque involucra grandes pasiones, que son el diseño, que yo estudié diseño textil. Me gusta también el trabajo de la comunidad. Me gustan también todos los temas de sustentabilidad, de naturaleza. Obviamente de creación y más aquí entre mujeres. Y bueno, por eso me llamó muchísimo la atención el proyecto de Chiwik. Está padre la iniciativa. Y pues principalmente conocerlas a ustedes y ver un poquito más allá de lo que se ve del proyecto, sino cómo se va empezando a tejer y todo lo que hay detrás de él. Entonces, bueno, gracias por invitarme y por dejarme en su proceso. Y por esperarme, pero no llegue tarde, ¿eh? Siempre choque. ¡Ah, sí! Y este proyecto, entonces, inicia antes de Oxfam. ¿Y cuándo empieza a haber una actividad económica como para que valga la pena? Dicen, seguimos esperando. No, no es cierto, broma. A ver, yo le respondo. Este, actividad económica empezamos con lo que teníamos. Ya de las que iniciamos, cinco o seis personas, dijimos vamos a trabajar con lo que tenemos. Ya no lo sé si es broma o no, este, estas cosas. Nosotros sobramos todo muy serio. Nosotros somos mujeres serias. Bueno, ¿cuándo vamos a hacer lo del río, entonces, pues? Mañana temprano, las 5 de la mañana, yo no me voy a estar ahí. Con mi vestido blanco sin ropa interior, con el frío y la niebla. Va a ser fondo blanco sobre blanco, así, todo blanco. Ya me dijeron que yo lo modele, yo feliz lo modelo, la verdad. Y bueno, el shooting va a ser así en el bosque. Acá es súper, súper húmedo. O puede ser muy caliente, pero ahorita está haciendo muchísimo frío. Y bueno, entonces estamos organizando de cómo va a quedar la modelada, de a qué hora, en dónde, locaciones y todo. Interesante, ¿no? Bueno, ahorita ya estamos en Telauquitepec, ya despejado, soleado. Está muy distinto de ayer que llegamos. Yo, vean, aparte de termo, ¿qué hubo? Cuando estás así, pues puedes hacer lo que sea, una taza aquí. Y vamos a ir a hacer las fotos con las chicas artesanas, que ellas van a ser modelos, asistentes, son las diseñadoras, son las tejedoras. Hacen todo, hacen todo dentro de la colectiva. Kiel va a tomar también unas fotos. Yo voy a salir en unas fotos. ¿Qué hubo? Cheguera ahí, colada, cabrón. Para las fotos. Pero bueno, la verdad estoy muy contenta. Y lo más cabrón es que ellas nos van a llevar a un lugar que conocen solo unas cuantas de ellas. O sea, digamos, estamos entrando en la Matrix. Vamos a entrar a sus lugares que ellas conocen desde que son niñas. Nos van a llevar a un bosque. Y ahí es donde se va a hacer el photoshoot, que es como, para mí, no sé qué opinen, lo más chido. O sea, que vamos a ir realmente a los lugares en los que ellas están familiarizadas y como que nos abren la puerta para invitarnos a esto. Me parece muy chingón eso. Hemos llegado una vez más al colectivo, pero solamente llegamos para irnos. Hoy nos toca hacer unas fotos con todas las chiwi de las prendas. Pero les quería enseñar la vista que está fuera del colectivo una vez que la neblina se ha disipado. Vean, wow. Ay, está hermoso. Así es como se ve ahorita, ya sin niebla. Y nos vamos a ir a un lugar todavía mejor, cuya ubicación no puedo revelar. Está rodeado. En un momento, ¿eh? En esa vuelta, así, tres guajolotes. Y una pandilla de guajolotes alrededor de la mano. Este es el equivalente a ser maestro de primaria. Es como, ya, güey. No sé. Ya se fueron otros, güey. No, mames, vuelvan. No es este lado. Y los güeyes, cálmense. Bueno, ya está bien. Entra, entra. Vamos. Miren, acá ya se está organizando. Esto es lo de hoy. Qué bonito. ¿Esto es acrílico también? No, esto es lana. Esto sí es lana. Entonces, este... El jueves. Sí. Estamos en la organización de ver cómo nos vamos a ir. Hay una camioneta y 36 personas. Pues lo que podemos hacer es... Muy bien. A vueltas. ¿Quién quiere ir de candidata? Podemos hacer dos vueltas en lo que llega Liz. Pues vámonos, ¿no? ¿Me subo acá? Súbete, Vicky. Abre atrás, ¿no? Porque mete la comida. Esa voz me agrada. ¿Te puedes abrir, Guille? Esa voz me agrada la comida. Muy bien. Pero llevo de comer carne. Ah. No. ¿Qué? No. El huevo. No. 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 ¿Qué pasó, Camín? Hay quejas de tu conducción, ¿eh? Sí, ¿verdad? Mi único papel en este viaje. Y mi año es el árbol. Bueno, pero sí, sí está el camino medio, medio. Medio feo. Medio, no, pues sí, muy... Miren acá. Javi, Liz, yo, Cami. Allá atrás. Y eso que ya bajamos a... ¿Cuántos niños se bajaron? Dos. Dos. A ver, vamos a ver exacto qué se pone cada quién y cuál. ¿Quieres modelar? Lo único que me queda es eso. No, Emi, ¿qué onda? ¿Quién más quiere modelar esto? Yo modelo lo que quieran. Ya con este clima, les modelo lo que sea. ¿Qué hubo? Pero eso sí, traigo calzón negro para... Exacto, pero eso sí, sin calzón. Porque estamos en la naturaleza. Es que vendría siendo un cuerpo de pera tu fisionomía. No, real. Así se le considera que eres muy chiquita arriba y abajo tienes cadera y pierna. Y tú eres cuerpo de manzana. O sea, tú eres al revés. Y juntos hacemos una ensalada de frutas. Yo soy cuerpo sandía. Yo pensando, yo pensando que traíamos alfileres para ajustar la ropa, pero ya me di cuenta que es para torturar a la modelo. No te hagas y lo sabes, tú lo sabes, yo lo sé. No te hagas y lo sabes. No te hagas y lo sabes. No te hagas. No te hagas. No te hagas, no te hagas. No te hagas y... No te hagas. Pero, bueno, si a mi chiquita aquí viene, es que... Bueno, seme de Tinochín, tanto que es Tichín colectiva, como que acón, acón ticuelita ni forma de ser, de que en Tequiti, que en Chihuahua, como tú ticuelita. Si quiera se, de Tinochín, seme de Tinochín, tanto que en Chihuahua. Pues dicen, ¡ay, qué bonito! ¡Uta! ¡Hola, le está hermoso! ¡Uy, qué hermoso! Sí, 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 vamos, vamos, vamos. ¿Ya ves? ¡Vamos! Tengo 57 años. ¿57? Sí. Nomás me quise tomar limón antes. Te quisiste comer el mundo. Bueno, sí trabajo todavía y me gusta mucho trabajar en el campo. No, pero te ves entera, ¿eh, Lore? Pues... ¿Qué haces en el campo? ¿Qué trabajas? Yo siembro café. Ah, ¿café? Sí. ¡Uy! ¿Cómo no supe antes si nos llevabas a tus...? Y el café. Empecé con artesanía de chica. ¿Cuándo es la recolección? Pues esta temporada. ¡Qué rico! De noviembre a marzo. Uy, ¿cómo no supe antes para que me llevaras a tus cafetales? Aparte es hermoso. Sí. Ya, sí le gustó a Cami. El spot que nos enseñó Lore. ¡Uy! ¡Está increíble! ¡Está de huevos, ¿no? Está bien padre. Ahora sí estrena tu short, dicen... Ya lo estoy estrenando, poniéndomelo. ¡Adiós! En el 3 nos aventamos La ultima palabra fue Taish takopinaloni Esta dificilisimo Taikampa Este lo tengo, esta suena japonés Taish takopinaloni Taikampa Texintepos Taish takopinaloni Taish takopinaloni Eso para decir el detrás de cámaras Así es Esta cristalina, esta hermosa Si me dan ganas de meterme, no? Es que si esta muy rica Como ya saben para nunca terminar de ser completamente citadina Siempre que haya un arroyo de agua cristalina Hay que beber de el Esta fria ¿Segura que esta agua es higienica? ¿Segura? Ya estamos acá Tenemos a la mejor productora de estilismo del mundo Musa Tenemos a Cam Que se la esta rifando Pese a que el agua neta esta como a menos 3 grados No, ya estaria congelada No, pero esta Pero esta muy fria Esta muy fria Y aca tenemos a Fer rifandose las fotos Equipazo Girl power Manos, roquitas Eso Esta bien roja Cari, cállate Vas a iniciar un aullido Yo no lo inicié No, yo no voy a huyar No, yo no voy a huyar A ver, como es huynh? Huynh, vamos Huynh, vamos a chupar Huynh es vamos Y Huynh es chupar No Al revés Ah, al revés Bueno Y vamos a chupar Huynh, Huynh Vamos es huynh Chupar es cuynh Vamos a chupar Huynh, Huynh Que se chupa aquí Vamos a ir al lugar ese que nos habían dicho Donde hay como unos de hierbas para tomar Nos enseñaron unas fotos Tejana Tejana, Tejana se llamaba el lugar Exacto Tejana Hay que ir, hay que ir Huynh Huynh, Huynh Huynh, 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 vamos, huynh, a chupar Huinh El lugar acá es la Tejana El lugar al que se va a beber alcoholes con hierbas ¡Suscríbete al canal!